Luces en el cielo Parques en silencio, brisas apagadas por truenos de nubes de hierro Unos que desvían la mirada a otro lugar Pintan la historia, su antojo, su necesidad ¿Cuándo evitaremos la hipnosis de ellos? Que tiñen realidades, esconden mil verdades Gestos de desconsuelo, de perder la vida Estando despierto, de no poder ir más adentro De perder la vida, estando despierto Imágenes de ficción, realidad lejana Empubierta por rutinas de otras vidas Más reales, más cercanas Palabras que cubren velos Dejan un poco más ciego al que estaba tuerto Ellos mueven el foco de luz Ellos cambian el color original Ellos pintan una nueva realidad Ellos fijan la historia, su antojo Ellos fijan la historia, su antojo Ellos mueven el foco de luz Ellos cambian el color original Ellos pintan una nueva realidad Ellos fijan la historia, su antojo Estos de desconsuelo De perder la vida, estando despierto De no poder ir más adentro De perder la vida, estando despierto Un poquito más alto Oh, 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 oh... ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias.